Desde hace algunas temporadas el centrar azucarero de contramaestre no muele, pero como muestra de su arraigo agroindustrial, los trabajadores del sector celebraron su día en predios del América Libre. El acto fue presidido por el miembro del Buró Municipal del Partido Alexander Naranjo Ochacón, Joandri de la Rosa Martínez, Viceintendente en Funciones, Jeanette Garlobo del Toro, Secretaria General del Sindicato en el Territorio, y directivos de esa esfera productiva. La distinción Jesús Suárez Gallol le fue conferida a trabajadores que por más de 20 y 25 años han mantenido resultados de forma ininterrumpida. También fueron reconocidos los cinco mejores obreros en las diferentes actividades, así como a diez jóvenes de diferentes estructuras y unidades de apoyo. En el acto, donde fueron leídas misivas del presidente del Grupo Azucarero Azcuba y el secretario general del Sindicato Nacional Azucarero, fue destacada la labor en la recuperación de la actividad agrícola gracias a lo cual el territorio asume responsablemente, en medio de grandes retos, la siembra de la caña para asegurar las próximas zafras azucareras. Ricardo Chacón Rubio, Canal Cubano de Noticias.